La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Bueno señores, estamos desde la entrada del Caribe, donde en estos momentos se está realizando una manifestación en todo ya por la molestia que tienen todos los pobladores de esta comunidad y de todo el Estado en general, por la ausencia del agua. El gobernador hasta el sol de hoy no ha manifestado ninguna respuesta. La gente se atraviesa ahí y queremos agua. ¿Cuál mundo queremos agua? Nos conseguimos, nos mantenemos aquí en la parte precasioeste de aquí de Juan de Villegas en una protesta pacífica como lo establece el artículo 68 de la Constitución de la República Liberal de Venezuela, donde estamos pidiendo un derecho a lo que es el líquido. Hace aproximadamente ya para dos semanas tuvimos una reunión en la gobernación del Estado Lara. En aquel tiempo fuimos agredidos y fuimos a una mesa de diálogo en el Consejo Legislativo donde se presentó el ingeniero Jean Moreno para buscar una solución con respecto al agua. Ya han pasado cinco días con el problema del agua. Hoy en día los niños se están viendo afectados, producto de que hoy no consigue lo que es el líquido en las escuelas. Los niños están siendo devueltos, como también está sucediendo lo que son los alimentos. Muchas madres que tienen ahorita la necesidad de prepararles sus alimentos a los niños también están pasando por este problema. Hoy en día nos conseguimos aquí en la Florida Jiménez. De una manera pacífica nos retiramos porque vemos que hay intimidación por los cuerpos de seguridad y nos mantenemos rodilla en tierra, firme aquí con este proceso revolucionario porque se fue a nuestro Comandante Supremo de luchar por las personas más desposeídas. Nosotros como colectivo que están presentes también en las UVC, en los consejos comunales, también está la comuna de aquí de La Paz también haciendo presencia. Aquí nos encontramos varias organizaciones comunitarias, a la batalla, UVC, colectivo, consejos comunales, comunas, organizados con la intención de que nos solucionen el problema del agua que nos ha venido pasando durante diez días. Se tuvo una reunión con el ciudadano Jan Moreno, lo cual nos dijo que en tres días no solucionaba, no nos dio respuesta. La toma que hicimos a gobernación tampoco nos dio una respuesta que fue la primera vez. Muchos salimos agraviados, golpeados. Ahorita salieron, llegaron algunos funcionarios policialos tomándonos fotos, ¿verdad? No sé con qué intención porque no son periodistas. Estamos en esta toma, pero yo no estoy de acuerdo, como UVC, yo represento a la UVC Arañeros del Caribe, ¿verdad? Pero no estoy de acuerdo en la toma que se está haciendo de esta forma, o sea que están, ¿qué te digo?, atentando contra lo público, contra las avenidas y no debe de ser porque eso se deteriora. Además, las personas que tenemos que salir a trabajar tampoco podemos hacerlo por esto, ¿verdad? Esto a mí, de verdad, no me llama, por eso dije que no, que yo no me uno a esto. Las comunidades que están sin agua, los sectores José Gregorio Bastida, Colapsada por Agua, Aguas Negra, Bobare, Pavia, Los Pocitos, Caribe 2, Caribe 1, Los Ángeles, Valle Inmaculada, El Bolívar, José María Varga, José María Varga 2, La Carusieña, Son Industrial 3, Son Industrial 1, Carrera 3, Cerro Gordo, Los Pocitos, La Paz, Santa Rosalía. Santa Rosalía, Cerrito Blanco y muchos otros sectores adyacentes, lo cual verdaderamente eso es lo que nosotros buscamos, buscamos una solución pero ya, inmediata, no hay más tregua. Quiero también resaltar en este momento, invitarlos a ustedes, para que vean, esta es algo sorprendente lo que está sucediendo con un bote de agua que está sucediendo aquí, mira, aquí a 100 metros, donde está una estación de hidrolara, donde ese tubo aproximadamente a las 6 de la tarde reventó. Hoy en día son colas que se hacen donde la gente busca ese apreciado líquido que es el agua, pero también hemos percatado de que está un funcionario de la gobernación que pertenece a hidrolara, donde está cobrándole al personal que llega y buscando ese apreciado líquido, para poder sustentar con respecto a lo que es los alimentos. Señores, esta es la realidad, los hechos hablan por sí solos, lo que esta comunidad está viviendo hoy día, observamos a los mismos niños, como todos están agarrando agua, desde el más niño hasta el mayor. Por aquí tenemos a una compañera que también se la está viviendo y nos va a contar acerca de cuándo se está presentando esta situación y mientras se está botando el agua a nuestras casas, a nuestros hogares, no llega nada. No solamente yo, son muchos hogares de acá, de esta zona, de todos los barrios que están viviendo sin el agua. Por ejemplo, yo tuve que venirme para acá a buscar mis toros de agua porque no tengo agua para hacer el tetero a mis hijos, para hacer el desayuno, el almuerzo, ni para bañarlo. Y aquí estamos todos, como ven todas estas personas acá, buscando su agua para poder cocinar, para poder tomar agua. Bueno, ven hasta los niños aquí. El origen de esta agua que viene saliendo de acá, de este sector, es el agua que va quedando en las tuberías y ese es un desagüe de la cual ella se regresa. Cuando ya no hay agua en algunos sectores o la sierra, esa agua se regresa, se va regresando y ya la comunidad optó por tomar esta medida porque es agua limpia, pues, en tomarla y ya ven la situación que está sucediendo acá. Y yo no somos barimberos, somos luchadores sociales, dirigentes de este proceso revolucionario que estamos con el comandante Nicolás Maduro. El señor Jean Moreno hace unos días nos dijo que nos iba a dar una respuesta, esta verdad, que nos tenía una respuesta y que en tres días nos solucionaba, lo cual ya han pasado diez días y hasta ahora no hemos tenido agua. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Un llamado al ciudadano gobernador para ver si se lo soluciona. Este problemita que hay muchos niños enfermos, con diarrea, con vómito, por esta ocasión que se está presentando. Por favor, ciudadano gobernador, ciudadano alcalde, ciudadanos diputados, ayúdenos en esto, porque sinceramente, pónganse los pantalones y vamos a ver si vamos a trabajar. Porque aquí Iribarres está cansado de ustedes, está cansado de todo lo que está pasando. Aquí se necesita trabajo, aquí se necesita respuesta, aquí se necesita de que ustedes dejen la pelea y vamos a ver si Iribarres, vamos a ver que trabajen, porque el aseo, tenemos dos meses sin aseo también. Aquí se va a poner un dengue que nadie lo va a parar. Y si esto se pone así como así, mira, van a ser que nosotros los de Iribarres no aguantemos, porque no aguantamos, no aguantamos esta huachapita de lo que están haciendo, este soborno de lo que están haciendo y cómo nos están tratando la parte de Iribarres. Porque la parte del este tiene agua, la parte del este le viene el aseo. Pero ¿qué les pasa a usted con nosotros? Bueno señores, hasta el sol de hoy, esto es lo que se está viviendo acá en Pobrecita Lara, porque lamentablemente estamos viviendo una mala gestión, y bueno, el pueblo está esperando respuestas y soluciones. Estoy reportando reportajes de la calle para Lara TV, estén pendientes que estamos en la calle. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.